Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Que en mis horas difíciles daba tu corazón Lady Laura, abraza mi fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte, Lady Laura Llévame a casa, beso otra vez, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Gracias, mi santo, por el sol, otra vez Gracias.